El torneo de polo juvenil Copa de Armando Lloreda, que se realizó en el Club Campestre de Cali en su segunda versión, ya es considerado como el torneo más importante de polo juvenil del norte del continente. Solo nos superan el número de jugadores los torneos que se realizan en Argentina, Chile y Uruguay. Y considero que el nivel de juego es muy similar al de esos países. Hemos logrado reunir jugadores de diferentes partes y a su vez llevar esta experiencia a sus países. En noviembre haremos un torneo en Perú, en enero otro en Mérida, México. Estamos pensando hacer un circuito a finales de enero y comienzos de febrero en Cali y Bogotá. Y finalmente, después del Mundialito de Menores, que se realizará este año, a finales de marzo, en Buenos Aires, Argentina, se hará un torneo en Careyes, México. Esperemos que todos puedan acompañarnos y que cada una de estas experiencias sea mejor que la anterior. ¡Gracias! ¡Gracias!